Familia Zoe presenta su nuevo sencillo La Historia Más Linda con un estilo propio, fresco y moderno que llena de vida los ritmos de folclor afrocaribeños con un toque urbano. Es de recalcar que la Familia Zoe es una organización musical que busca abrir nuevas líneas de acción en el desarrollo del ser humano en Santander y en todo el país. Esta canción es tan viva, tan real, que es una historia particularmente hermosa. Está escrita, plasmada, fue vivida y es vivida con mi esposa. Y mi gente, así que este sábado 28 de agosto a las 5 pm lo podrás ver a través de YouTube. Entras y escribes la historia más linda de Familia Zoe y podrás disfrutar este maravilloso video. Síguenos a través de nuestras redes sociales como arroba familia Zoe en Instagram y en nuestra fanpage como Familia Zoe. Sus integrantes cuentan que la grabación de este video fue una experiencia por los paisajes de la Represa Topocoro y distintas partes de Santander. Este videoclip que realizamos fue algo muy interesante porque tuvimos que madrugar, viajar a la Represa Topocoro, visitar el restaurante La Canaán y el barco Esplendor que tienen, que es un buen servicio, y también recorrer el Museo de San Miguel. Este sencillo musical es una historia real y sincera. Si usted quiere escuchar esta nueva canción, lo puede hacer a través de las plataformas digitales sobre lo nuevo de la familia Zoe.